Música Lo hicimos, en un primer momento la idea era que algunos de los platillos fueran recetas de la familia un poco tropicalizadas, porque si ves las recetas de antes, ya sabes, las medidas ya no se usan, incluso también hay muchos ingredientes que ya no se usan. Entonces, muchas de esas recetas yo las fui un poco adaptando, en particular cuando mi papá se enfermó y no tenía demasiada hambre, entonces yo decía, dime qué quieres comer, y mi papá me decía muchos platillos de su infancia. Entonces me tuve que obligar a idear estas formas de cocinar recetas antiguas y actualizarlas un poco. Hay una especie de albondigón, que es así el pastel de carne, que le fascinaba, que es como una especie de meatloaf, que es el albondigón, pero tiene una salsa de catsup, que en casa de mi papá usaban salsa de jitomate. Fíjate que ya al final me dijo que ya, que si hayan llegado a usar catsup, entonces tuve que un poquito adaptar, pero por ejemplo ese albondigón, 100%, hay unas piques de pollo, que las vamos a meter ya en el menú, que no necesariamente, no sé si qué tan popular va a ser, porque unas piques es así como... Pero, por ejemplo, un postre es el pastel de almendras, que se estrella aquí, que además no tiene gluten, entonces está fantástico, porque hay mucha gente que cuida su ingesta de gluten, entonces queda perfecto. Hay un sándwich de pastrami, que está inspirado en un Rubén, que era una de las cosas favoritas de mi papá. Mira, él siempre me dijo, vas a acabar cocinando, o sea, sí, tú puedes ser toda la abogada que tú quieras. Y estaba feliz con el proyecto del despacho en algún momento, y aunque él no supo de tres abejas, yo siento que luego a veces las cosas, digo, yo no soy muy creyente en nada de eso, pero yo sí siento que hay un elemento de energía o de no sé, porque haber terminado, o sea, poner una cafetería en la casa de su hermano favorito que adoraba. Todos los consejos, todo, o sea, en todo me ayudó, cuando digo todo, es todo. O sea, mi mamá es una parte importantísima de este proyecto, porque, mira, yo no sé, siempre tener el apoyo de tu mamá es como el semáforo en verde más grande que existe en la vida. Entonces sí, mi mamá es el alma de este mundo. Además de que son conejillos de indias, agradecidos conejillos de indias, también les fascina ayudarme a cocinar, a diseñar postres, aparte son mis críticos más honestos, porque si algo les gusta dicen no, no, no. Y si a ellos no les gusta, que aparte esos son otros dos comelones antojadizos, si a ellos no les gusta, a nadie les va a gustar. Entonces, sí, mis hijos felices y sobre todo muy orgullosos, porque me ven del tingo al tango, me ven trabajando mucho. Desde luego ellos saben que son mi prioridad número uno y lo que sea dejo por ellos. Sin embargo, también ellos han entendido que no es excluyente que una mamá sea buenísima mamá, con que también trabaje y que también... O sea, yo siempre lo que he pensado es, una mamá feliz va a ser la mejor mamá. Llevan sido meses difíciles, desde luego, pero tengo la enorme suerte de tener una familia muy unida, de tener unos hijos maravillosos y de tener a mis... No soy de muchos amigos, soy de pocos, pero muy buenos. Y mis amigos son mi familia y mis hijos son mi prioridad. Y ahorita está este proyecto que amo, que me apasiona, que además me ha sacado una... como una fuerza de ver que todo se puede. Imagínate, me siento como pavorreal, muy contenta, muy contenta por ella, porque encontró su vocación, porque la siento feliz, porque siento que está cumpliendo un propósito en su vida, porque de aquí seguramente van a nacer otros proyectos, porque es un buen ejemplo para los chiquitos. Desde el ornito mágico, de pronto que cocinaba algo y quería estar ahí haciendo alguna cosita para nosotros, o para el hermano, para las amiguitas. Desde chiquitita le encantaba. Bueno, uno de mis hobbies es la pintura. Entonces, cuando Leonora me dijo, oye, mami, fíjate que esas paredes son un reto, porque no pueden quedar vacías y hay que poner algo con lo que la gente puede identificarse y dialogar y demás. Me dijo, ¿me ayudas a hacer esto? Y me hizo algún diseño y le dije, pero por supuesto. Entonces nos veníamos y fue padrísimo. Nos venimos los fines de semana en traje de carácter, como suelo decir, y nos poníamos a pintar. Y era un proyecto muy padre, porque éramos ella y yo, a veces los chiquitos, y nos poníamos, invitábamos amigos, y entonces, a ver, ¿qué frase ponemos? Pues tal. Y pintábamos, ella pintaba las hojas y yo les ponía los brillitos y las sombras. Entonces, como que fue una experiencia muy padre de las dos. Y fue ayudarla a cumplir un sueño. Imagínate, mi hermana es una de las personas que más quiero en el mundo, entonces más orgullosa no me puedo sentir. Estoy feliz por verla cumpliendo este sueño, por verla realizada, por verla tan contenta, por hacer feliz a tanta gente en los lugares en donde mi tío Guillermo también hizo tan feliz a tanta gente. Era muy de antojos. Entonces, de repente, quería un aspic de pollo, como el que le hacían a su abuelo, o quería un albondigón, como el que le hacían a su papá, o querían una tarta de almendras, como la que hacía su mamá. Entonces, al tener todos esos antojos por la enfermedad, mi hermana tenía que apurarse a las herras. Entonces, era de repente a romper huevos, a batir y a hacer todo. De repente, papá, aquí te presento esto. Se me sigue antojando, entonces mi papá comía. Ya, lamentablemente, mi padre muere y mi hermana se queda con todo esto. Pero siempre con el gusto de... Más satisfacción que gusto, de haber hecho a mi papá tan feliz por medio de la comida, por haber dádole tantos momentos de felicidad. Entonces, lo continúa. Entonces, da todos esos platillos, que son recetas familiares, a quien quiera venir acá, visitar un museo fantástico, que fue la casa de mi tío Guille, de Hierro Botobar de Teresa. Y bueno, de estar en este lugar fantástico, en el medio de una ciudad caótica, y entrar en un oasis, ¿no? Y... No, no, no... ¡Gracias!